Hola, este es un video bastante corto que no tenía planeado, pero en la mañana, casi en la mañana, publicaron este adelanto de Shadow and Bond donde aparecen algunos de los personajes más importantes, algunos de los protagonistas, está Wylan, está Jesper, Kaz, Inet, Nina y amé demasiado, este video no va a ser una reacción tal cual, porque ya lo vi, pero solamente lo vi una vez así que ahora lo voy a volver a ver en más detalle, no me pude esperar, lo siento, no me pude esperar tenía muchas ganas de ver a Wylan ahí en su personaje, bueno, a Jack Wolf en el personaje, a ver, es demasiado en serio bueno, aún no he subido este video, pero estoy haciendo un video donde estoy leyendo Seas of Crows y ahí les digo que antes de ver la primera temporada de esta serie, yo no sabía nada, nada de estos libros así que vi la primera temporada y decidí leer los libros, y vi la temporada y recuerdo que me gustó pero igual no sentí que me convertí fan de la serie, pero a medida que comenzó a pasar el tiempo y comencé a ver así videos o entrevistas de los actores y cosas así, que me empezó a interesar más y así me puse a leer los libros, pero cuando leí el primer libro, Shadow and Bond, sufrí una gran decepción porque esto es simplemente porque yo no sabía, mi culpa, mi culpa, que yo pensaba que la serie esa primera temporada era completamente de ese primer libro, entonces cuando no estaban estos personajes que eran mis personajes favoritos, honestamente, de la serie, dije, ¿qué pasa aquí? pero bueno, después entendí, después entendí todo y sí, ahora que estoy leyendo Seed of Crows, estoy amando demasiado este libro, en serio me está gustando mucho más, lo he disfrutado más que Shadow and Bond y sí, entonces, ahora sí estoy esperando muy emocionada la segunda temporada como ahora estoy leyendo los libros, también voy a seguir, voy a leer en ese video que estoy, en ese otro video que estoy grabando voy, mi gata va a botar una taza, estoy segura bueno, lo dejo como les estaba diciendo no, se me olvidó no, creo que esto estaba diciendo en ese otro video voy a grabar cuando lea el segundo libro de Shadow and Bond así que, porque quería eso, poder ver la segunda temporada habiendo leído los libros antes y bueno, ahora voy a hacer esta reacción, no tan reacción de ese adelanto que subieron es muy corto, dura como un minuto o un poquito más que eso espero, realmente espero poder subir este video porque cuando son videos así reaccionando a otro video y tengo que poner el otro video y eso, que cuando yo hago este tipo de videos no le pongo audios al otro video aún así, una de las últimas veces que he hecho este tipo de cosas que fue reaccionando al trailer de Domori Darling no pude subir el video y eso es que estaba muy chiquitito en la pantalla y no tenía audio y aún así no pude subirlo así que espero que este sí pueda subirlo, por favor se va a intentar estoy en un problema estaba pensando en grabar pantalla porque todas las otras veces no grababa pantalla y ahora estaba pensando tengo que hacer eso si grabo pantalla es mil veces más fácil cuando edite el video pero no, no puedo porque estoy grabando con el celular entonces no puedo ver este adelanto por el celular y mi tablet no estoy bastante segura que no se puede hacer eso en mi tablet así que no voy a poder grabar pantalla pero bueno también estaba a punto de ver el adelanto sin audífonos y luego recordé que después sí les voy a sacar el audio del... no, no quiero poner el audio mi gato está mirando como un punto fijo ahí de mi libro se está metiendo ahí en un... bueno, sigamos como les estaba diciendo como se vio que saltó no creo que se vio pero saltó aquí la voy a sacar como les estaba diciendo no quiero que esté el audio para que tengamos probabilidades de no tener que bajar el video así que eso me acordé de los audífonos y esos audífonos rosados que vieron ahí están un poco malos espero que funcionen ahora sí es muy triste que no puedo grabar pantalla en serio pero bueno ese se hace lo que se puede ay debería pensable poderse grabar pantalla de seguro en alguno se puede pero en el video no ya bueno sigamos bueno voy a buscar este adelanto debe estar en mi historial porque lo como les dije lo vi en la lo vi cuando como una hora después que se que se publicara que yo pensaba que era como un video voy a viejo pero cuando miré era ahí una hora entonces ahí cuando vi que era que se había publicado solamente una hora ahí pensé en hacer este video no lo encuentro aquí está este es miren ahí está ahí la primera parte aparece Wylan y Jesper me encantan en serio vi muchos bueno no tantos pero vi algunos videos de ellos y fue lo lo que más me me hizo continuar leyendo los libros y estar esperando la segunda temporada e igualmente todos estos son los protagonistas personajes que están en el libro que estoy leyendo ahora me encanta encuentro que esta actoria es demasiado perfecto para este personaje y eso que yo bueno vi el y eso que vi el actor que iba a ser el personaje antes de conocer el personaje en los libros pero igualmente es demasiado perfecto Nina me encanta Nina en serio demasiado ella me gustó mucho la serie luego la había olvidado se terminó marzo 16 necesito que llegue ese día y al mismo tiempo lo voy a ver de nuevo me encanta me encanta es que en serio estoy viendo esta parte de este adelanto veo la parte del adelanto y me imagino cuando como ayer estaba leyendo el libro si sos cross y es demasiado genial en serio ver esto y ver lo otro se siente tiene muy bien las personas que hicieron la serie muy buena adaptación me encantó ya ya quiero ver la serie en serio pero al mismo tiempo muy mal día que se va a estrenar porque el 16 ya voy a estar en clases y ese es el día que tengo más clases tengo en serio creo que comienzo las clases como a las 11 bueno tengo que irme a la casa como a las 8 de la mañana y vuelvo como a las 9 de la noche y algo así que voy a estar todo el día fuera de la casa así que no voy a poder ver bien la serie porque voy a estar en clases así que solamente cuando tenga como espacios entre las clases o cuando esté en camino pero sí porque no la estrenaron cuando estaba de vacaciones o al menos el lunes porque el lunes entro a clases pero tengo una hora de clases así que igual pero no pero igual me voy a buscar tengo que ver esta serie y bueno tengo que leer el segundo libro porque quiero en esta ocasión leer los libros antes de ver la serie porque es una cosa es una cosa completamente distinta me arrepiento de no haber leído los libros antes de ver la primera temporada de hecho creo que pensé pensé en leer los libros antes de ver la primera temporada pero después el tiempo pasó muy rápido y ya estaba la estaba la serie creo que de hecho de esto estoy muy segura pero creo cuando se estrenó la serie esperé un poco espero que no se escuche todo eso por el video pero probablemente sí pero como les estaba diciendo creo que esperé un poco antes de ver la serie solamente para intentarle el libro pero al final nunca pasó y sí me arrepiento lo hubiera disfrutado muchísimo muchísimo más estoy segura de eso pero al menos queda la segunda temporada que creo que es ya la última temporada pero al parecer van a ser como no sé otro tipo de adaptación luego para Six of Crows y todos estos libros eso entendí yo al menos bueno eso ya muchas gracias por ver mi video fue algo muy corto era solamente hablar así un poquitito de este adelanto que salió de la serie en serio muy agradecida de este adelanto en serio era justo lo que necesitaba y lo otro me quedan 50 páginas para terminar este libro 50 años y lo estoy amando demasiado en serio y lo estoy amando en serio me quedan 50 páginas y lo otro me quedan 50 páginas